We are going to explain the new topic. It's not a new topic. We are going to study and review about the use of the present simple. So please, it's necessary to check, to listen to me, and to watch my screen. We use the present simple. When you use the present simple? First of all, when to refer to habits or to things which happen rapidly. To refer to permanent situations, to talk about general statements of truth. Vamos entonces a recordar los tres usos que tenemos en el presente simple, que son hábitos o cosas que hacemos repetidamente, no todos los días, pero sí periódicamente. Dos, situaciones permanentes como ir al colegio, situaciones permanentes como hacer algún tipo de actividad física y demás. To talk about general statements of truth. Hablar de situaciones que son verdaderas. Por ejemplo, cuando me indaga mi nombre. What is your name? My name is Rubén. Rubén is truth. What is your job? What is your occupation? My occupation is Anastasia. Entonces vamos a recordar, es importante que ustedes, les repito la información que ustedes tienen, está contenida en el taller. Profesor, no se oye nada. In this pronoun, he, she, its, plays, I'm going to explain what is the use of this F, when at S or IF, in the another pronoun singular and plural, I, you, we and they write the verb in present, play, or infinitive verb, play. Negative. In the negative word, we are going to use the auxiliary verb, do or that. That is used in the third singular person. He, she, and if is the third singular person. Each, your needs, doesn't play. In the big part plural, I, you, we are they, I'm going to use, don't play. Of course. Again, cuando estamos hablando de las oraciones, statement, or sentence, en afirmativa, vamos a utilizar para la tercera persona del singular, que lo tenemos acá, identificado como it, and it. Vamos a utilizar el verbo en infinitivo y le vamos a agregar la terminación S o I S. Ya le vamos a explicar más de cómo se hace esta regla. Para el singular y los plurales, solamente le vamos a colocar el verbo en presente o infinitivo. I, you, we, they, play. Para la negación, en tercera persona, me, she, and if, vamos a utilizar el verbo en realidad, do or that, doesn't play, or does not play. Por favor, me están apagando los micrófonos porque gracias al niño que está gritando. Profe Rubén, continúe. Chico, por favor, recuerden desactivar micrófonos. Chico. 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 Chicos, que no hagan lo que están haciendo Ahí me están escuchando Lo están silenciando Ya sé quiénes son Sí, es que igual acá también se ve Dale Dale, por favor nuevamente Entonces vamos a hacer la parte Interrogativa ¿Cómo vamos a hacer la pregunta interrogativa? Yo le voy a pedir el favor a los estudiantes Después tenemos el inconveniente con los talleres Que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer O qué es lo que tenemos que enviar Y las preguntas no son claras Les agradecemos nuevamente Igual esto es ya un repaso de algo Que ya se ha visto en los diferentes cuartos Por favor, entonces Estamos prestando atención a las imágenes Al final, como la profesora había dicho Si tenemos algún tipo de pregunta La formulamos Estamos nuevamente Profe Te cortaron el voz Sí, sí Seguimos escuchando que hay personas que nos están cortando Creo que hay personas Profe, te desactivaron Ya, ya, ya Ya, ya, ya Estoy conectado nuevamente Profe Listo Seguimos entonces Interrogativo por Que se llaman el profe Que se llaman el profe Que se llaman el profe Rubén Rubén, porfa ¿Puedes hablar más duro? Sí, sí, señora ¿Listo? Yo estoy pendiente de él Sí, ya tengo el correo del niño del estudiante que estaba gritando Acá lo tengo Si en algún momento el tono de la voz no es claro Si en algún momento el tono de la voz no es claro Con mucho gusto me dicen Y yo hablo un poquitico más duro Entonces voy a repetir esta última diapositiva Para explicar un poco la tercera parte O la tercera forma del singular Repito Interrogativo por Does Aucidad y verdad And do Does In using the third singular person Each is And each Third singular person Plus the third Play In the singular Ampura I do Silenciaron Profe ¿Puedes hablar más duro? Estamos de acá Yo estoy captando ¿Puedes hablar más duro? ¿Sí? ¿Puedes hablar más duro? Por favor Porque no es tendrá Yo no sé Estamos de acá pendientes Ok En algún momento Estamos de la situación El que está desconectando Se llamaremos a los papás Pareciera que el papá Nos estará acompañando Y está en el trabajo Ok ¿Estamos viendo la diapositiva? No, no Rubén, no la estamos viendo. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Si el profesor va a preguntar algo, por favor, los chicos nos quedamos calladitos, que no entre nosotros tres nos vamos apoyando, por favor. ¿Listo? Siempre nos vamos a comunicar, es por medio del chat. Estoy pendiente de eso, por favor. Profe, pero es que estamos silenciados. Sí, mi amor, pero es que estamos silenciados los estudiantes. Sí, ahorita lo único que habla es el profe. Exactamente, que no interfiera las diapositivas, no se ponga lento el internet y demás. Ni tampoco se pongan a decirle al profe, profe, lo silenciaron. No, no, el profe se da cuenta, nosotros aquí nos damos cuenta de todo. No se preocupen, amores. ¿Qué? ¿Estamos viendo la diaposición? No. No. Sí, Cher. Mi amor, es que hay una pregunta en el chat. Una pregunta en el chat. Nos vamos a comunicar por medio del chat. Por medio del chat. ¿Por qué no hemos podido dejar al profesor Rubén explicar? Gracias. ¿Me comprimentes con la diapositiva? No. No. Yo te aviso. Yo te aviso. Sí, no, no sé qué comparte. Sí, no, no sé qué comparte. ¿Me confirman si estamos viendo las diapositivas? No, señor. No, no se ve nada. Señor, no, no se ve nada. Me dice que estoy compartiendo la pantalla y no me permite. Dale otra vez, desconectar y vuelve y le haz conectar a ver. Haz conectar a ver. Línteme, está un poco. Está un poco. Está compleja la conexión. Está compleja la conexión. Bueno, para todos los estudiantes entonces nuevamente. Vamos explicando la temática para la semana número 4 y número 5. The person's input. So, let's explain what is the use of the person's input and how it's structured. So, it's important to check the picture in the picture and see. Por favor, revisemos nuevamente. De igual manera, esta explicación la tienen dentro de los talleres. En algún momento no la tenemos clara. Nuevamente, si pueden ver las diapositivas. Sí. ¿Me confirman si se pueden ver? Espera, yo creo que ya se está empezando. Espera. Yo no lo veo, profe. Está grabando. Sí, chicos, ya. Ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Ya se ve. Sí, sí. ¿Hagamos micrófonos? ¿Hagamos micrófonos? Ok. We use the present simple to refer to habits or to things which happen roughly, to refer to permanent situations, to take about general statement of truth, to refer to habits or to things which happen roughly. Situaciones que repetimos o hacemos constantemente. Later in routine. Situaciones que hacemos constantemente o repetidamente. To refer to permanent situations. Situaciones que hacemos constantemente y que como tal utilizamos el presente simple. Por ejemplo, si yo usualmente juego fútbol, son situaciones como tal que lo estamos refiriendo, lo explicamos o manejamos el presente simple. Situaciones que hacemos general statement of truth. Cuando decimos, por ejemplo, información personal, what is your name, what is your name, my name is who it, utilizamos entonces el presente simple. Cuando decimos, por ejemplo, what is your job, what is your job, I am a teacher, son situaciones verdaderas. A eso nos referimos en los tres cursos que le vamos a hacer al presente simple. Vamos entonces a revisar cuál es la estructura del present simple. Present simple in affirmative and negative. In affirmative and negative, we are going to use one auxiliary verse. Third singular person, he, chie, and it, play. Singular and plural, you, we, and they, I am going to add play or the bird in present or infinity for. Para la tercera persona, el singular, he, chie, and it, vamos a agregar una S. Ya le vamos a explicar o le voy a explicar más adelante cuáles son las normas de cómo agregamos esa S o agregamos otro tipo de palabra. I, use we, and they, play, singular, I, and plural, you, we, and they, as the bird in an infinity for in present. Play. Negative for. In a negative for, I am going to use the auxiliary verb, do. For the third singular person, we use that, we put that in, or that not. In a first person, I, you, and they, use don't, don't play. Tercera persona, el singular, he, chie, and it, vamos a utilizar en la utilidad, dasen. Y para el singular y los plurales, en la utilidad, don't, do, or don't, pay. Question four. Mamita, ¿están llamadas? Tendremos que anotar. Prove. Hola. Hola. Tenemos que anotar algo, ¿sí o no? Otra vez, por favor, a las personas que están con el micrófono encendido, les agradezco que lo apaguen. No tenemos que tomar notas, solamente estamos haciendo un repaso y una explicación más profunda de lo que ustedes ya tienen contenido y hacer las 10. Si quieren tomar apuntes, pueden hacerlo. No, pues no hay necesidad de que lo hagan. No, pues nada. Interrogative four. We are going to use the OS's iPad for Burger and for the third singular preso. If, 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 class, here, and then, third in present. Plane, or, in infinity power. En el singular y plural, vamos a usar el vocabulario de do. Do I play? Do you play? Do we play? Do they play? Short form, does, not, doesn't, do not, don't. Entonces, repetimos para la pregunta interrogativa, tercera persona en singular, utilizamos el auxiliar, does, does, for the pronoun, is she and it, and the verb play? Does he play? Does she play? Does it play? And our verb, right? Does he cry? Does she cry? Does it cry? Do, do I play? Or do I write? Or do I read? Or do I listen? Whatever. Do, do you play? Do you cry? Do you read? Do you listen? Do you, etc. Do we play? Do they play? Short form, does, not, doesn't, do not, don't. Entonces, recordemos que todos los verbitos que queramos utilizar, excepto el verbo to be, que ustedes ya lo conocen, él no necesita un verbo auxiliar. Yo digo simplemente, lo voy a utilizar inicialmente. Is, what's up? Is your name? Is your name? Para los demás verbos, si lo vamos a utilizar. Formas cortas de, una negación, como nos dimos cuenta acá, doesn't, perdón, nos damos cuenta que es la forma corta. Lo podemos igual decir, does not, for example, he, he does not play, she does not play, he does not play. Or in contractual or short form, he doesn't play, she doesn't play, he doesn't play. In the plural and singular, it's the same. I, don't, do not play, you do not play, we do not play, they do not play. Short form, I, I don't play, you don't play, we don't play. Ok. What happened when it's in a third singular person? Vamos a entonces ratificar cuál es la regla para las terceras personas y para que ustedes me identifiquen acá, si es muy importante que estén atentos, de cuánto yo en la tercera persona en singular, es decir, cuando voy a decir he, she, for it, él, ella o esto, vamos a agregar la terminación S o I, S. It takes, earth, for example, play, play. Cuando el verbo termina en una vocal E, le agregamos la S. Cuando el verbo termina en la consonante, ok, e or white, at earth. Play, play, take, take. Tercera persona en singular, each, each, or each, at earth. It takes, play. So resume. So resume. So resume. Ok. Another important part. What happened when you use or the bird finish or end in O, S, 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 H, or CH. Tenemos unos verbos que la práctica no lo hace reconocer, que son los verbos que tienen estas finalizaciones. O, S, S, X, S, H, or CH. Teach. Hace parte de la norma de los verbos terminados en CH. Teach. Para la tercera persona, he, she, or it, I'm going to ask yes. Teach. She teaches English. She teaches English. They teaches English. Pero como estamos hablando de la tercera persona, decimos he o Manuel. Manuel, teaches English. Jessica, ella, teaches English. Rubén, teaches English. Estamos recordando, tercera persona en singular, he, she, or it, ella, él, o esto, le agregamos el i, es. Tenemos aquí otros verbos. With the verse ending in consonant class. Why? No, vete a pagar con el micrófono. Ya, ya, no te preocupes, la persona que nosotros estamos acá atentos, la persona que nos está clausurando, nos está cerrando el auto. Entonces tenemos acá, por favor, esta norma es muy importante. Tenemos dos consonantes. Tari. Consonante v and consonant y. Tenemos dos consonantes. ¿Qué hacemos para la tercera persona? Vamos a reemplazar la consonante y y le vamos a reemplazar por la e. Or in English, i. I, e, l. I, e, l. Again, when you have a third singular person but the verb finishing the consonant gene plus the consonant y. Tari. In the third singular person. Tari. For example, Tari. 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 Mas. Fernando. Tari. Biology. Tari. 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 Física. Física. Education. Si. Defección. Tari. Si es Tari. A. Camper. Esto es muy importante que no se nos vayan a olvidar estas normas, muchachos, para que por favor estemos atentos en qué momento debemos de agregar, repito, porque creo que la estructura es básica, pero qué es lo que pasa cuando estamos hablando de la tercera persona del singular. Vuelvo a repetir para ya entrar a las preguntas como tal. Cuando el verbo termina como tal, en una vocal, por ejemplo, le agregamos únicamente la S. It takes. Cuando tenemos acá, no tenemos dos consonantes, si ustedes se dan cuenta en el verbo play, aquí no nos finalizan dos consonantes, nos finaliza en una vocal, una consonante. Play. Owe, last, consonants. Add, only, else. Play. Para que no nos confundamos con, por ejemplo, study. Study, nos finalizan dos consonantes. White, only, in one consonant. White. Entonces, es importantísimo que repasemos eso. Dentro de los talleres ustedes van a encontrar diferentes ejercicios y nos invitamos a que se practiquen con el present simple. ¿Ok? Entonces, por favor, ok, again, so, in the present simple, normally we use the other frequency, like, usually, sometimes, almost, never, et cetera. Are you supposed to spread how often things happen? Nosotros lo habíamos estudiado, pero lo vamos a recordar que en el presente simple, buenos tiempos simples, presente y pasado, simple, usamos los albejos de frecuencia. Usually, sometimes, almost, never, frequently, often, ok? Esto para que la información nos quede mucho más clara de lo que queremos expresar en un present simple. Before the verb, this is the position. For example, I usually go to school by bus. Siempre se debe colocar antes del verbo, antes del verbo. Before the verb, I usually go to school by bus. But if you have the first to be, after the verb to be. For example, she often, with her parents, at weekends. Siempre, chicos, de grado cuarto, cuando tengamos un verbo diferente al verbo to be, diferente al verbo to be, el adverbio de frecuencia lo vamos a colocar antes, before the verb. I usually go to school by bus. Antes del verbo. Cuando estamos utilizando el verbo to be, ayan, you are, he is, she is, it is, you are, we are, and they are. Ok? This is the verb to be, don't forget. We are going to use after. She is often to her friends at weekends. Then, so this is the idea with the use of the present info. This is the topic for the feature number four and number three. Ash, ahora a mí me silencio. Roti, silenciaron. Roti, silenciaron. Si, no te preocupes, ya, ya. Entonces, por favor, de manera organizada, me van diciendo cuáles son las preguntas que tenemos a través del chat, por favor, no vamos a contestar preguntas a través del audio. Listo, chicos. Chicos, vamos a iniciar con los momentos, con los diez minutitos de preguntas. Julianita, ¿tienen pregunta? Sería mucho mejor si escriben la pregunta. Por favor, el de la música. Juanita, Juanita, voy por orden, Juanita, Bonita, 42, arroba, hotmail, tiene pregunta. Sí, tiene pregunta. Dímela, Cami, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Mientras... Mientras Juanita, entonces, Sonia... Sonia... Samantha Cardoso. No, Samantha Cardoso. Pregunta, pregunta. Lorena, sí, exactamente, para el verbo en tercera persona, sea she, y o it, él, ella, o eso, se le pone S al verbo. Una pregunta, era para si la reúne, 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 para si la reúne. La pregunta, escríbanos por favor en el chat. Recuerden que por todas las preguntas, es el desarrollo de los talleres, por favor, para que queden con todo y claridad, y no nos ayudamos a tener inconvenientes en los talleres que ya se diseñó el día de ayer. No estamos, no estamos utilizando ningún libro en el momento. Edwin Arcila. Profe, ¿nos va a dar alguna tarea o algo? Sí, tarea sí hay, ya se envió el taller correspondiente de esa semana y la próxima. Profe, ¿pero hay más? No, señor, solamente es esa, ya lo que hay es de otras materias. Profe, ¿por qué los tiempos son córticos para llegar a las tareas? Son dos semanas, son más que suficiente. Gracias, profe. Pues información. ¿Dos semanas? Andrés Felipe me pregunta que si hay clase de matemáticas, la clase de matemáticas ya se acabó. Antes de la de inglés. ¿Cuál teacher? Recuerden que las preguntas se hacen por el chat. Todas las preguntas se hacen por el chat, por favor. Les repetimos que dentro de los talleres van unos links que los invitamos a que ustedes practiquen. Es que no me escucha. Solamente con los ejercicios que estamos enviando. Es necesario que ustedes lo practiquen, especialmente con la lectura del texto. ¿No ves? Es que era que yo escribo en el chat y no se me envía el chat de ahí. No, 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 no. ¿Alguien más tiene preguntas? No. Yo no, papi. Yo no, profe. 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 ¿En dos semanas? Yo, profe. Yo no, profe. ¿En cuál día se llega? Pigan la palabra. Chicos, 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 chicos. Yo les estoy dando a cada uno la palabra. Cuando les diga su nombre o su correo, por favor, ustedes pueden hablar. Ahí sí. Ahí sí. Vera Allison. Vera Allison. ¿Tienes pregunta? ¿Tienes pregunta? No. Yo pienso que sería entonces mejor. ¿Será que si les formulamos preguntas, entonces habrán estudiantes que por el chat no nos puedan responder para que tenemos claridad de que todo el tema está quedando claro ya que no veo preguntas? No. Profe, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. El profe. Dime. ¿Por qué se me llega a los ojos? Porque si yo me he confiado, porque se me ha confiado de imprimir los que abajo, se me ha confiado. Profe, tengo una pregunta. Señor Martín. Déjame escuchar a Martín. 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 Parece que Martín no tiene preguntas. Janie, ¿tienes pregunta? ¿Tienes pregunta? Profe, soy Allison Vera. Allison, ¿no? Dejamos escuchar a Allison. ¿Cuándo los talleres terminados se entregan cuando los terminamos o el próximo viernes? Próximo viernes. O la idea es ir enviándolos en la medida que ustedes van concluyendo para que así nosotros mismos vayamos revisando y no se nos vaya acumulando tantos talleres. Profe, tengo una pregunta. Profe, tengo una pregunta. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Profe, es que a mí no me sirve por el chat. ¿Qué no sirve por el chat? ¿Qué no sirve por el chat? ¿Qué no sirve por el chat? ¿A qué? ¿A qué en días se entregan los trabajos? a medida que vayan terminando los van entregando ya el profesor lo acabó de decir una cosa que queremos decir a los estudiantes de grado cuarto por favor y ojalá que estén ¿qué quiere?